Si hubo una grabación en audio y estamos tratando de ver cómo poder tenerla para que los hermanos también puedan tener esa oportunidad de escuchar las conferencias, las dos conferencias que se dieron en la mañana. Así es que si no oye usted algo acerca de esos audios, por favor, moleste al pastor Misael, a mi hermano Luis. Yo sé que no saben nada de eso, pero están las grabaciones. Así es que estoy poniendo un poquito más de trabajo aquí, pero gloria a Dios. El día de hoy quisiera que pudiéramos entrar a mirar algo de la lectura de esta semana pasada. En específico estuvimos leyendo lo que es el final del libro de los romanos y espero que y es mi oración que esa palabra haya sido de bendición para su vida. Sé que los muchachos en el home son ya teólogos en el libro de los romanos. Cada vez que vuelven a decir van y dicen como alguna vez dije yo otra vez proverbios, otra vez romanos. Es un tremendo libro para nosotros poder aprender a vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Mencionaba a mi hermano Luis acerca de la comida orgánica y no orgánica y le voy a decir por qué es especial la comida orgánica e importante. Dice las sagradas escrituras que debemos de dar gracias a Dios por nuestros alimentos. Ok, si no lo estás haciendo, ok, le voy a dar la noticia. Todos nuestros alimentos en su gran mayoría han sido modificados genéticamente, el cual ayuda para el crecimiento del alimento, el producto. Ayuda para las ventas, pero poco nos sirve a nosotros, ok. El ejemplo es, no sé cuántos tuvieron de pronto abuelitas que criaban pollos. Sí, a ver manos, ok. Hermano, cuántos, cuántos meses más o menos toma un pollito para, para criarse para que lo podamos meter en la olla. Híjole, mi hermano, ya está contaminado. Eso es lo que, eso es lo que toma ahora los pollitos con todas las hormonas que le dan. En tres semanas ya los tienen en el mercado, más o menos. Tres, cuatro, cinco semanas ya están así grandotes, listos para caer en la olla. Pero más o menos es, es de cinco, seis, siete, ocho para que esté bueno para la olla, ok. Ok, al menos así eran los de mi abuelita, ok. Aunque yo soy del siglo pasado, me perdonen, no. Muchos de ustedes dicen, hermano, no sé de qué está hablando. No se preocupa, hágale googlea y ahí se dará cuenta. Lo mismo sucede, lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Y lamentablemente, y lo que el pastor Montoya estaba hablando, es que mucho de nuestro alimento espiritual ha sido modificado genéticamente, supuestamente para que crezcas rápidamente. Pero, esa modificación no es buena para nuestra salud. Mucha de la razón por la cual tenemos hoy grandes enfermedades, tenemos muchas alergias y demás, es porque estamos comiendo comida que nos hace daño. Decía un doctor, decía, comemos y lo que comemos nos mata. Y una vez que morimos, lo que hemos comido no nos permite regresar a ser polvo. De hecho, cinco, seis, siete años y los cuerpos salen casi enteridos. No sé si ya hay esa costumbre de exhumar los cuerpos para dar más espacio en los cementerios. Pero, en mi tiempo, eso se hacía. A unos dos, tres años, ya podían exhumar un cuerpo y abrir un espacio para otras personas ser enterradas. Bueno, eso también es historia patria y la dejaremos por allí. ¿Qué tiene todo esto que ver con la palabra de Dios? Tiene mucho que ver. ¿Qué tiene que ver con el libro de los romanos? Tiene mucho que ver. El libro de los romanos, usted tuvo la oportunidad de leerlo y lo podemos dividir en dos grandes segmentos para nuestra comprensión. El primer segmento, que son los primeros ocho capítulos, tienen que ver exclusivamente con todo lo que tú necesitas para ser un salvo, ser un creyente justificado, santificado y en camino al cielo. De hecho, el capítulo ocho comienza en una forma muy preciosa donde nos dice, ahora pues, ninguna que. Hay para los que están en. Ándale. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué nosotros todavía vivimos cargando un gran, una gran mochila o un gran peso en nosotros? Culpándonos, condenándonos por muchas situaciones del pasado. Y nuevamente, la respuesta es porque no hemos internalizado la palabra de Dios, especialmente no hemos comprendido lo que Cristo vino a hacer presentado en Romanos capítulo uno hasta el capítulo ocho. Pero una vez que el apóstol ha hablado sobre lo que es la doctrina pura y cómo nosotros podemos ser libres de el pecado y caminar en una vida en santidad. Luego, entonces, nos da la invitación a conocer, entonces, algo muy importante y es los capítulos nueve, diez y once. Entonces, ¿quién es realmente el pueblo escogido de Dios? Ok, y, y, y dónde entro yo si en fe he confesado a Jesucristo como mi señor y salvador. Ok, y eso lo estuvieron leyendo. Espero que lo hayan comprendido. Lo de los olivos muchas veces o las ramas decimos, wow, eso no entiendo nada. Bueno, eso cuando nosotros podemos leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en una forma cronológica, nos daremos cuenta esos simbolismos y esa, esa, esas conexiones allí. Pero luego viene entonces el capítulo doce hacia el final. En el capítulo doce hacia el final, lo pudiéramos titular una aplicación de principios y práctica de la vida cristiana. La aplicación de los principios que se han conocido del capítulo uno hasta el ocho. Y ahora, ¿cómo se pone esto a funcionar en mi vida en una forma, en una forma práctica? Ok, el apóstol Pablo escribió más o menos el libro de los romanos. Bueno, decimos el apóstol Pablo lo escribió. Realmente, ustedes se dieron cuenta o espero que hayan visto a un caballero llamado Tercio. Sí, dice yo Tercio escribo. Ok, el apóstol Pablo dictó el libro de los romanos más o menos en el año cincuenta y siete. Es decir, en el periodo allí donde él estaba quizá ministrando allí a la iglesia de Corinto. Por lo cual, en su lectura el día de hoy, tal vez están mirando en el libro de hechos algo de eso. Y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me están saltando a hechos 22? No comenzamos con hechos 1. Bueno, lo que están mirando en su lectura es tratar de ubicar cronológicamente dónde se encuentran las diferentes escrituras en una línea de tiempo. Y el día de hoy, el día de hoy, yo quiero que miremos una aplicación personal para todo creyente. Mirarlo en de tres aspectos. Ok, como mínimo tres aspectos. La aplicación de nuestra responsabilidad, primeramente, ante Dios. Ok, sería el primer aspecto. Segundo, este es uno que luchamos bastante, especialmente ahora nos agarramos del pelo y peleamos en cuanto a cómo debemos nosotros, cómo debemos de aplicar nuestro, nuestra vida cristiana frente a las autoridades y los gobernantes. ¿Qué capítulo será ese? Capítulo 13. Sí, capítulo 13. Y es bien complicado porque entre el pueblo de Dios, los cristianos hoy en día, casi que hay dos, tres, cuatro bandos diferentes de cómo se aplica esta escritura o cómo vivimos nosotros frente a los gobernantes, tal es como decir, bueno, yo voy a obedecer al gobierno cuando me conviene o voy a obedecer al gobierno cuando tiene leyes que me favorecen. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando hay desobediencia civil? Todas estas preguntas las encontramos y las podemos tratar allí. O sea, la aplicación personal ante las autoridades. Y como tercer punto sería entonces una aplicación personal al prójimo. Y es allí donde el día de hoy yo quiero concentrarme, ¿ok? Vamos a dejar la aplicación personal de Dios, las autoridades. Vamos a dejarle esos temas al Pastor Moore o al Pastor Misael. Pero yo me voy a ir con el prójimo, ¿ok? Que el día de hoy y eso significa que vamos a estar navegando fuertemente en el capítulo 14 y 15 de Romanos. Espero tratar de finalizar como en 30 minutos. Vamos a orar. Amado Padre, Señor Celestial, tu palabra es tan rica, tan profunda, que el tiempo corre y necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para hablar directamente a nuestro corazón. Señor, yo oro que delante de ti sea expuesta la palabra y para tu honra y gloria. Que tú seas la audiencia principal. Que nosotros podamos escuchar de parte del Espíritu Santo ¿Qué áreas son las que necesitan ese cambio, esa aplicación personal? Esto lo oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para entrar en la aplicación al prójimo Tenemos nosotros que tener una, definitivamente, un cambio de corazón. ¿Ok? Porque el gran problema de nosotros como seres humanos es que estamos o somos amantes a nosotros mismos. Y cuando intentamos relacionarnos con personas, lo estamos haciendo la mayor parte del tiempo, lo estamos haciendo buscando qué ganancia voy a tener. ¿Por qué voy a ir yo a saludar a X o Y persona si al fin de cuentas no tiene nada que darme en retorno? Pero si es alguien que de pronto me puede dar una puerta para entrar a un trabajo, que me puede dar de pronto alguna monedita, un dinerito. Entonces, sí se me hace interesante que pasar tiempo con aquella persona. ¿Ok? Lo que estoy llevándonos es a que podamos entender que cuando Jesús dijo, amada al prójimo, como a ti mismo, ¿Ok? Se nos hace sumamente, es una frase muy sencilla, pero se nos hace casi que imposible poder llegar a cumplir este mandamiento de parte del Señor. Y es necesario entonces que nosotros podamos reconocer y mirar que si el problema comienza en mi corazón y de allí hacia afuera, entonces necesitamos estar seguros que hemos hecho esa, hemos trabajado en esa área en una forma como el Señor quiere. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo también quería en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Nos dice así que, hermanos, o por tanto, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y asaltable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces hay una entrega allí de nuestro cuerpo, nuestra ser, nuestra mente, ¿Ok? Se nos está pidiendo que lo llevemos al altar. Y ahí comienza. Si tú no estás dispuesto de ir al altar en sacrificio vivo, no hay nada que podamos nosotros hacer por ti o técnicas que tú puedas trabajar para tener una mejor actitud, un mejor corazón, ser mejor o más amable con el prójimo. Y nos dice entonces, no se adapten a este mundo, sino transformarse mediante la renovación de la mente para que verifiquen la voluntad de Dios, que lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos verificar la voluntad de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿Ok? Tenemos ahora no solamente permitir que Dios sea el que controla nuestro corazón, sino también el que esté trabajando, ¿Ok? En nuestra mente. Y hoy en día esa es una de las áreas donde más, pudiéramos decir, más personas en este tiempo, yo diría, están entrando en diálogos o pláticas sumamente controversiales. ¿Ok? Y muchas personas dicen, bueno, la mente es algo que no se puede controlar, o otros dicen que sí se puede controlar. La palabra de Dios dice que es posible transformar la mente. Así es que yo me voy a ir con lo que dice la palabra de Dios. Es posible tener una transformación de mente. El problema es que nosotros queremos, queremos que rápidamente hagan estilo de comida de microondas, ¿Ok? Levante el plástico, ponlo así, métalo en el microondas, ponle un minuto y medio en alto, y ahí tiene ya listo tu alimento, ¿Ok? No estamos dispuestos de luchar en conocer a Dios y verificar su voluntad para nuestra vida. Y ahí parte, entonces, este asunto. Ahora, ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para aquellas personas que están tomando nota, pudiéramos decir, ok, aquí rápidamente miré algunas cosas, pero hay unas palabras claves en el capítulo 13, versículo 1, usa una frase que odiamos usar, Sométase, no, eso es para los esclavos, eso es para otra persona, yo soy un libre pensador, yo soy una persona que soy progresista, voy avanzando, eso de sométase, eso no es para mí. Pero, si no hay sumisión, realmente no hay forma de vivir. Filipenses 2 nos dice que fue Jesucristo, que en su encarnación, Él dice, se sometió a la voluntad del Padre a tomar la responsabilidad de venir a esta tierra y caminar entre nosotros en obediencia, la obediencia hasta muerte de cruz. Entonces, ese, o sea, el sometimiento es algo que para nosotros nos molesta bastante, nos pica la camisa cuando escuchamos sobre esto, pero es la realidad. Una persona que no puede entender o someterse a la autoridad de Dios es una persona que va a sufrir grandemente. Ese sometimiento a Dios primeramente va a llevarnos a este otro punto interesante en el versículo 8 del capítulo 13 de Romanos, dice, no deban a nadie nada. Ay, ay, ay. Ok. Así me dio aquí. Y la tarjeta, no deban a nadie nada. Ok. Si no amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Sí sabe cuando nosotros empezamos a entrar en una deuda. Ok. Jesús dijo, tú eres, tú eres esclavo a quien, a tú le debes. Sí. Entonces, cuando, cuando se dice, sometase a toda persona, a toda persona, a las autoridades. A veces luchamos con eso, pero luchamos porque son autoridades y no queremos relacionarnos con ellos. Pero estamos dispuestos a qué? A ser esclavos para el Huelfargo. Sí. Porque hay que, al mesis, hay que llevar qué? Hay que llevar el crédito, hay que llevarlo mensualmente. Ok. Y ahí sí, ya se nos hace problema. ¿No? Sudamos, luchamos, trabajamos, pero damos, damos el, el, el pago. ¿No es así? Aquí la palabra de Dios nos invita a que el amor sea lo único que nosotros debamos. O sea, que seamos esclavos al amor. Wow. Esclavos al amor. El amor, dice el versículo 10, no hace mal al prójimo. Y hagan todo esto, dice versículo 11. conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño porque la salvación está más cerca de que, de nosotros que cuando creíamos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿Sabe? La razón a la que se nos invita a que nosotros podamos empezar a entrar en, en esta, en este estilo de vida en el cual estamos practicando esta, este estilo de vida cristiana es precisamente ¿por qué? porque el tiempo del Señor es su venida, es pronta, es su venida, es pronta. Estaba escuchando esta mañana, estaba escuchando un ejemplo que dieron allí en jungla semántica acerca de, de la importancia de uno, uno estar listo, estar en espera, estar alerta, ser sobrio y me pareció sumamente interesante también. Estaba meditando y predicando también en esta mañana sobre la venida del Señor y dice y su venida es como un ladrón y es interesante ese concepto y es bueno por lo que que Dios nos ha dado esa advertencia. Le voy a decir ¿por qué? Y esto lo, lo escuché aquí de los hermanos ahí, el hermano Leitis de, de jungla, pero él decía lo siguiente, si tú, decía, supóngase, si tú supieras, ok, por certeza o si todos supiéramos que a las dos de la tarde el Señor va a regresar, no estaríamos aquí. Estaríamos en el teléfono llamando a nuestro cuñado, sobrino, primo y diciéndole hey, falta una hora, son 60 minutos, por favor, ven a Cristo antes que sea muy tarde. Pero imagínense, como no sabemos cuándo viene el Señor, entonces, ¿qué sucede? tenemos tranquilidad de venir a sentarnos a escuchar la palabra y yo sé que, bueno, no sé, pienso que la mayoría de ustedes al levantarse no pensaron, ¿será que hoy viene el Señor? No creo que haya cruzado tu mente, pero sí han cruzado en nuestra mente cosas referente a esta tierra y ahí es donde el Señor quiere que empece la transformación, que nosotros podamos empezar a entender que Él viene pronto y por esa razón, porque Él viene pronto, espera de nosotros un caminar en santidad, espera de nosotros un caminar en su amor, espera que nosotros seamos luz a aquellas personas que todavía andan en oscuridad. La noche está muy avanzada, el día está cerca, dice, por tanto, mira lo que dice allí en el en el en el versículo a finales del versículo 12 del capítulo 13, que dice por tanto desechemos las obras de que cuáles obras las tinieblas, porque si eres hijo de luz no debes estar en las obras de las tinieblas, sin embargo, aquí el apóstol está dándonos a entender que de una otra forma, porque hemos descuidado nuestra práctica, lo que Dios ha hecho con nosotros, hemos puesto nuestros ojos más en las cosas de este mundo, que nos encontramos ahora en que en las obras de oscuridad de las tinieblas, y el apóstol entonces nos dice despierta, despierta, hay que desechar las obras de las tinieblas, ¿cómo lo hacemos? ¿cómo puedo desechar esas obras? bueno, ahí dice que debemos de vestirnos ¿con qué? las armas de la luz, las armas de la luz, ok, interesante esta comparación que está diciendo deseche, pero entonces nos está invitando ¿a qué? a vestirnos, que nosotros podamos vestirnos con las armas de luz, pudiéramos mirar lo que por ejemplo vemos allí en en Efesios capítulo 6 donde dice de la armadura ¿sí? el soldado de Dios lo que debe estar cargando lo que debe de tener consigo para poder ¿qué? para poder estar estar en caminando en los pasos de Jesús pero hay otro pasaje bastante interesante y ese se encuentra en San Juan capítulo 3 y no es el 16 sino es bonito lo que dice del 18 en adelante dice que los hombres amaron la oscuridad más que la luz porque aman porque aman hacer las obras de las tinieblas y entonces cuando nosotros andamos de medias tintas en las obras de las tinieblas lo que estamos haciendo es despreciando la obra de Cristo Jesús estamos nosotros entonces estamos nosotros entonces burlándonos de lo que Cristo ha hecho por nosotros andemos dice decentemente como de día no en orgías y borracheras no en promoscuidad sexual y lujurias no en pleitos y envidias antes bien que dice nuevamente vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne frase muy hermosa esa que está allí porque lo que está diciendo es que es tiempo de tomar tomar el 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 ropaje el manto de nuestro Señor Jesucristo cuando él fue a la cruz que hicieron le quitaron su ropa su ropaje su manto y fue expuesto para cargar que nuestro pecado pero esa santidad de Cristo Jesús esa vida de pureza dice el Señor te ofrece ahora para que tú te puedas cubrir en su justicia para que tú puedas ya no proveer para las lujurias de la carne ahora una vez que el apóstol ha hablado sobre esto entonces entra el capítulo 14 y 15 que es donde quiero enfocar el mensaje para el día de hoy que del débil en la fe ok que del débil en la fe porque nos gusta como siempre no cuando cuando dice haz esto o ve por aquí o haz lo otro siempre somos bien inteligentes y tenemos siempre que preguntar para sacarle la vuelta como puedo yo darle la vuelta a esto y echar la culpa a otra persona o es que el problema es que ustedes no saben como yo fui criado no saben mi historia si supieran mi historia me aguantarían aguantarían mi lloriqueo si pero como no saben entonces por eso me están tratando de esa forma si que es lo que he acabado de hacer al decir yo esto estoy haciéndole que sentir a usted que culpabilidad si culpabilidad y es exactamente lo que satanás quiere para nosotros quiere que estemos siempre en esa en esa en ese marco de mentalidad de culpabilidad de condenación los unos para con los otros porque porque si él logra hacer eso que ha hecho lo que hace siempre desde el jardín ¿ok? Adán ¿qué hiciste? Eva ¿qué hiciste? Serpiente ¿qué hiciste? no pudo la serpiente no había otro no había otro ser para poder decir no, no, no pues pero pero si ve eso del dedo acusador y de la culpabilidad y somos expertos en en este proceso somos expertos en hacer sentir personas culpables o que nos sientan lástima entonces el apóstol empieza a hablar acerca de lo que es juzgar o lo que es nosotros tratar con aquella persona que es débil de la fe yo quiero leer todo este segmento y luego entonces hacer algunas observaciones capítulo 14 comenzando en el versículo 1 y nuevamente estoy leyendo de la nueva versión de las Américas en pantalla tienen Reina Valera poco diferente pero tiene el mismo el mismo sentido acepten dice al que es débil en la fe pero no para juzgar sus opiniones uno tiene fe en que puede comer de todo pero el que es débil solo come legumbres el que come de todo no desprecie al que no come sino legumbres el que no come de todo que no juzgue al que come de todo porque Dios lo ha aceptado quien eres tú para juzgar al creado de otro para su propio amo está en pie o cae en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie uno juzga que un día es superior a otro otro juzga iguales todos los días cada cual esté plenamente convencido según su propio sentido el que guarda cierto día para el Señor lo guarda el que come para el Señor come pues da gracias a Dios y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios voy a detenerme aquí antes de seguir pero lo que el apóstol está trabajando aquí era un punto sumamente importante especialmente en la cultura de la iglesia primitiva tenemos o sea una iglesia que nace de una comunidad judía donde habían más de 600 más de 600 reglamentos en cuanto a santidad pureza limpieza alimentos como se debe de de cocinar los alimentos como mezclar las comidas o no mezclarlas hasta el día de hoy se practica por ejemplo lo que es este la cocina kosher es prácticamente sigue las reglas de los judíos en cuanto lo que Dios les dijo en el monte de Sinaí que deberían de seguir entonces tenemos esta gran comunidad de personas que tienen esta cultura vienen con todo este conocimiento han seguido la ley de Moisés toda su vida conocen a Cristo Jesús y ahora está el evangelio expandiendo en una cultura que llamaríamos paganos paganos o sea que no tienen la ley de Moisés no han tenido como como parte de su ser de su sociedad no tienen esa rica historia de lo que Dios ha hecho cuando llama a su pueblo a santidad pero se les está enseñando que si ellos tienen fe en Cristo Jesús ellos pueden ser libres de sus pecados y pueden ser tomados también como parte del cuerpo de Cristo y entonces el gran conflicto que tenemos aquí registrado en esto aquí de los alimentos o como menciona de los días básicamente estaba hablando acerca de eso seguimos nosotros pidiéndole a los a los no judíos que sigan los reglamentos de cocina kosher o no y si no los siguen y les gusta el kochi entonces son creyentes o no creyentes camarón cuánto nos gusta el camarón no 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 el judío si necesita ir al cielo no puede comer camarón la langosta si quiere ir al cielo no puede comer conejo mira si ve cómo se vuelve esto de complicado si solamente empezamos nosotros a enfocarnos en estas cosas y quitamos nuestros ojos de cristo y entonces el señor está queriendo que nosotros entendamos que esto se soluciona cuando nosotros entendemos quién es el amo quién es el señor y por eso dice los juicios no nos corresponde a nosotros juzgar de que si este come o no come ok corresponde al señor ese es un hijo de dios entonces es el señor quien va a traer claridad si y es muy importante que nosotros podamos empezar a entender y a practicar esto si porque a veces se usa este pasaje para decir ok hermano timoteo usted porque me está juzgando si yo quiero dormir hasta las hasta la hasta las dos de la tarde no me juzgue oh no puedo juzgar perdón bueno qué nos dice la palabra de dios acerca del perezoso ok entonces tenemos que entender el contexto de la escritura y que hacia dónde nos está llevando esto o sea esto nos está hablando acerca de de cosas que de pronto nosotros traemos como como cultura como sociedad y y son hábitos o situaciones en la que en la que pueda o no ser perjudicial para para el promover a cristo jesús lo que el apóstol entonces dice es que el principio aquí de aplicación es que lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer sin dudar sin dudar y no voy a dar el ejemplo que generalmente doy en mis clases de 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 disipulado profundo pero básicamente si tú puedes si tú no puedes ok darle gracias a Dios por lo que estás haciendo o el o el acto o la comida o lo que estás haciendo si no puedes darle gracias a Dios de corazón con sin dudar y de corazón entonces eso es pecado y debes de dejarlo pero si puedes de corazón darle gracias a Dios es lo que dice aquí de legas la clave es que un corazón que ha dicho Señor tú eres mi Dios ok no va a darse a los a la a los deseos o las lujurias de la carne como acabamos de ver en el capítulo 13 si por eso nos dice cuando tú estás vestido de Cristo ok todo lo que estás haciendo debe ser ese reflejo de Cristo y si no lo es entonces arrepiéntete y ponte a hacer las cosas que son el reflejo de Cristo y eso eso es lo que el mensaje que se ve en la en las iglesias allá en Apocalipsis dice dice el Señor conozco tus obras haces esto bien haces lo otro bien pero tengo una cosa contra ti pero no nos deja allí nada más con el dedo de juicio sino dice arrepiéntete y comience a hacer lo que debes de estar haciendo lo que tú sabes que el Señor te ha dicho que debes estar haciendo nos dice la escritura el que sabe hacerlo bueno y no lo hace a él le es pecado ok entonces el aspecto de los días aquí también era en específico si se guardaba el día sábado o si se guardaba la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la pascua o las fiestas las las otras fiestas que tenían los judíos y en este caso lo que el apóstol está diciendo para los para las personas que no vienen de ese contexto esa cultura cada día es el día del Señor es un día sagrado es un día en el cual debemos de estar alabándole y glorificándole así es que vamos a darle con ganas ok a los que dijeron amén entonces ya sabe el día lunes también hay servicio el martes ok versículo 7 del capítulo 14 7 8 y 9 es un texto que es subrayado y que tomó un nuevo significado en mi vida a partir de la pandemia estando boca abajo inclinado de espalda así tratando de que no se me llenaran mis pulmones de líquido y pensando mucho en poder respirar y todas esas cosas que trajo la pandemia el Señor me regaló este pasaje para poder encontrar libertad para poder encontrar libertad dice porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ninguno muere para sí mismo pues si vivimos para el Señor vivimos si morimos para el Señor morimos bien sea que vivamos o muramos del Señor somos y eso rompió las cadenas para mí este ya se acabó el terror se acabó este me dio libertad de poder ir estar orar con personas que infectadas no importa ya me dio a mí libertad de poder estar haciendo lo que Dios nos manda hacer ok y le voy a decir lo mismo para llegar acá vine en carro y no hay nada ni nadie que me asegure que voy a poder regresar a casa pero bien sea si regreso o no regreso mi vida debe ser que dedicada para el Señor si para el Señor y esto es algo que debemos nosotros empezar a a pedirle a Dios que nos ayude a entender la vida de esta forma si hace el apóstol Pablo también luchaba con si estar en la presencia del Señor o estar con los hermanos y él decía yo prefiero ok donde no me van a dar más piedra cárcel naufragio yo prefiero ir al cielo pero dice pero también el poder compartir con ustedes estar enseñándoles estar viéndoles crecer me tiene aquí en conflicto si es ese voy para el cielo estaré con el Señor estoy aquí en la tierra debo estar también viviendo para Cristo Jesús ok si eso no está pasando en nuestra vida entonces la estamos malgastando estamos malgastando y es y es donde 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 Dios quiere llevarnos a entender que en este asunto de nosotros empezar a aplicar los principios bíblicos de la vida cristiana a nuestro prójimo que radica como fundamento esta situación de que yo realmente haya dedicado mi vida a Cristo Jesús que haya muerto al yo y que ahora viva Cristo en mí algo interesante también de el doctor Leitis me pareció interesante cuando estaba hablando acerca de que Cristo dice que dice que si no que Cristo viene si alguno está en Cristo una criatura es pero también dice que en Efesios que Cristo está en nosotros y él lo explicaba y me pareció muy interesante dijo mira haga de cuenta que hay una vasija grande llena de agua y vamos a pensar que ese es Cristo ok y haga de cuenta que entonces toman una esponja y la meten dentro de esa vasija ok la esponja está que está dentro del agua que es Cristo tú estás dentro de Cristo pero que más porque esa esponja hay agua dentro de la esponja Cristo en ti poder de gloria por eso vale la pena servir al Señor de poder experimentar esa belleza de permitir que si la gente quiere tomar tu vida y exprimir que te escurran porque va a salir Cristo va a salir Cristo pero necesitas estar en Cristo Jesús para poder para poder que te expriman bien si en Cristo y cuando estás sumergido en Cristo Jesús ok es es toda una todo todo una cosa plena una cosa hermosa una cosa bella en la que entonces el apóstol nos invita a ir un paso más allá capítulo 15 versículo 1 así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su qué edificación pues ni a un Cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los insultos de los que te infuriaban cayeron sobre mí porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados me fascina cuando dice eso así para nuestra enseñanza se escribió mira cuando dice todo lo que fue escrito en los tiempos pasados estás leyendo aquí y mira todo lo que fue escrito en los tiempos pasados hay más de cuatro mil años ok de tiempo corriendo dice para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza y que el dios de la perseverancia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir unos para con los otros si aquí se resuelve ese problema de tensión que tenemos como hijos de dios como cuerpo de cristo como iglesia muchas veces nosotros miramos a la iglesia y decimos yo no quiero ir allí que pereza porque todo lo que hacen es juzgar fuera de eso me van a preguntar si leí si leí la biblia no la leí entonces no quiero ni siquiera verme con hermano timoteo que fastidioso ese hombre y que sucede empezamos a alejarnos y se nos da una llamadita una visitadita hermano timoteo donde está no no yo aquí mire pegado del señor y empezamos a crear nuestro nuestro propio nuestra propia idea de cómo es dios cómo se adora a dios y cuando menos pensamos tenemos un gran becerro de lío estamos adorando nos a nosotros mismos hacemos culto a nosotros mismos nos nos agradamos a nosotros mismos pero cuando venimos aquí nos congregamos y cada uno de nosotros traemos nuestro tonito no es así y nos damos lima y lija el uno con el otro y así como esa esa arenita dentro de el la concha el caraco la concha así de empieza que a producir una sedita para que se convierte en que en una perla si comenzamos como arena toscos fastidiándonos los unos a los otros piedra en el zapato pero es el amor de cristo el amor de cristo su santo espíritu trabajando en cada uno de nosotros que empieza a producir que esa esa preciosura esa suavidez para producir la perla hermano eres perla o eres arena si eres arena te invito a que sigas viniendo porque serás perla si es aquí es aquí los unos con los otros y es lo que lo que el apóstol está está invitándonos a que nosotros podamos tener ese ese esa esa cultura de entender quiénes somos unos para con otros en cristo jesús ahora eso va a muchas veces a a a llevarnos a situaciones que de pronto nos sintamos incómodos y es lo que con lo que finaliza el 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 apóstol Pablo allí en en Corintios 15 él quería y escribió todos romanos porque quería animar a los creyentes que estaban en Roma que no se olvidaran de creyentes que estaban en persecución y eran menos favorecidos y particularmente creyentes no solamente en Jerusalén sino más allá de Roma sí y dice y es importante ok yo les estoy pidiendo ok dice de la siguiente forma quiero leerles del 15 en adelante 15 15 pero les escribo con atrevimiento les voy a hablar con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez ahí ahí le va por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios a fin de que no ofrenda que haga de los gentiles sea aceptable santificada por el Espíritu Santo dije la palabra ofrenda para ellos el apóstol les estaba pidiendo que lo ayudaran a que que lo financiaran a llevar el evangelio a lugares donde no había evangelio todavía ok en este día también como congregación vamos a tener una oportunidad de poder ok ministrar de esa forma también a uno de los nuestros de aquí de la iglesia así es que yo quiero pedirles que si no habían planeado esto de esta forma que usted piense vaya a su casa y diga ¿sabes qué? yo voy a regresar con una ofrenda ok que no sea nada más los 50 centavos o el dólar que generalmente dejamos como un recordatorio que el el plato pasó por aquí sino que sea realmente algo para qué para los santos en medio nuestro hermanos hermanos hay mucho más que quisiera compartir pero el tiempo me impide yo sé que vamos a tener aquí el altar abierto va a haber la ofrenda pero también yo quisiera después de todo eso si pudiéramos con los pastores y los diáconos orar específicamente quisiera que estuviéramos orando por mi hermana Yolanda su cuerpo está siendo atacado fuertemente pero el señor nos invita a orar los unos para con los otros entonces con eso cedo el tiempo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Gracias.